Bueno, pues continuamos con la aplicación y vamos a dar como siempre este minutito para que se terminen de agregar Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Sí, ahora voy a ver todos los que llegaron. Alfonso Gabriel ya llegó a su examen. Fátima ya llegó a su examen. Fátima Carolina. Carla Saray. Osvaldo Nava Berros ya llegó. Iliana Michelle Nava ya llegó. Ramírez Álvarez Britany ya llegó. Alejandro Reyes García también ya llegó. Los que ya vimos que ya llegó su examen, no hubo ningún problema. Entonces ya pueden desconectarse, nos estaremos viendo la próxima clase. Sí, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo le envío mi examen. Sí, ya vi que hay llegó. Ramírez Álvarez Britany, cuarenta y seis de cincuenta. Entonces, ya llegó bien tu examen. Ya lo que ya les nombré. Ya revisé que llegó sin ningún problema, ya se pueden desconectar. Nos estaremos viendo la próxima clase. Clase. Ok, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengas un bonito día. Gracias. 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 Ok, ya llegó el examen de Ileana Michel. 46 de 50 puntos. Como ya pensamos que llegó bien, ya se pueden desconectar. Nos estaremos viendo la próxima clase. Gracias. 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 Rafael, acabo de mandar el mío. ¿Ya le llegó? Sí, ahorita lo reviso. Ahí llegó uno más. Paola González García. No, soy Diana. Diana, Diana, Diana. Está más atrás. ¿Cómo lo llegan seguidos? Yo creo soy la nueve, ¿no, profe? Porque lo mandé después de Alejandro. No, la nueve es Paola González García. Pero esta es la ocho. Sí, será la nueve. Ahí está. Diana. Diana. Diana, Jacqueline, Ávila, Vallardo. 44 de 50. Sí, ya llegó conmigo. Bueno, entonces, después de desconectar ya nos estaríamos viendo la próxima clase. Sí, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Que tengas bonito día. Bien, ya. Sí. Sí. No. Sí. Sí. ya llegó otro de Daniela Bautista Ábalos ya llegó cuarenta y cuatro de cincuenta sacó Daniela Bautista ya llegó acaba de llegar otro de Jonathan Rogelio también ya llegó treinta y nueve de cincuenta también ya llegó el de Diana Jacqueline Avila también ya llegó el de Paola ya llegó Paola González García llegó su examen